Edward Jackson, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura, dijo que el rumbo de la producción y exportaciones para este 2022 van en positivo. En lo que vamos de enero a abril, nosotros teníamos una meta de producción en libras de unos 68 millones, a estas alturas llevamos 58 millones de libras, es decir, un poquito más del 85% de cumplimiento, donde la escama, lo que es el pescado, lo que es el pescado, ha tenido un comportamiento muy bueno. Por ejemplo, hemos llegado ahorita a producir casi 8 millones de libras, es decir, un 16% por encima de lo que nos habíamos nosotros propuesto. Y comparado al mismo periodo del año pasado, estamos hablando que lo hemos sobre cumplido incluso en un 81%. Jackson asegura que las mayores producciones y exportaciones han salido de la costa pacífica del país, representando un 65% de las totales en esta zona. donde el peso, si lo queremos ver así, en lo que es el Caribe, el Pacífico, aguas continentales, el 65% de la producción está saliendo precisamente de aquí, del Pacífico. Es decir, tiene que haber, por tanto, una mejora sustantiva en la producción, pero también en los ingresos de las familias, estamos hablando de Masachapa, de Casares, de Las Peñitas, estamos hablando del Osteonal, estamos hablando de San Juan del Sur, de Gigante, comunidades que están ahí en el litoral pacífico, que se dedican sobre todo a la actividad de captura de pescado, estamos teniendo un muy buen año, estamos diciendo un 81% por encima del mismo periodo del año pasado, decía, son casi 8 millones de libras, una parte de eso se dedica para el consumo, otra parte de eso y una buena parte se dedica a la exportación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.